El grupo Estado Islámico difundió hoy un video en el que aparentemente un niño ejecuta a dos hombres que confiesan ser espías rusos. En el video se ve a los hombres cuando son interrogados y confiesan que les ordenaron infiltrarse en el Estado Islámico. Después en una escena en el exterior un militante vestido de camuflaje recita versos religiosos y luego el niño aparentemente mata a tiros a los hombres. Gracias por ver el video.